Buenas noches, mi ente de Romanía. Ok, suena la base, por favor. La base, por favor. Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad y yo muero de alegría al saber que es verdad. Te va a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar y que la gente lo vea y que yo también se amaba. Te compraré un collar de diamante para que la gente lo vea y que yo también se amaba. Ay, 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 ay. ¿Cómo dice? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Que cada día yo te quiero más. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay para que lo pueda llevar y que la gente lo vea que ellos también se llamaron y cuando pasó los romanos un collar de diamantes para que la gente lo vea que ellos también se llamaron ¿cómo dice? Masi hermano de Alfredo que dios su mendiga dice que cada día yo te quiero Ay 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 Cada día yo te quiero más Ay 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 Cada día yo te quiero más Dice así Ay, 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 que cada día yo te quiero más Muchas gracias